Hay gente que cruza esta puerta, yo llevo aquí 16 años, no me he movido, aquí estoy. Hay gente que cruza esta puerta y digo, ay bendita vida que estamos bien, que gusto verte, que gusto verte también. Cuando tú dices Regina Orozco, pues estoy festejando 45 años de carrera, yo digo, what? ¿Qué digo? No, ¿cómo? ¿Cuándo? Empecé en otra vida. No, oye, qué gusto verte, te veo muy bien, te regalaste vida. Sí, mucha. No, 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 te veo, Regina Orozco, no te ha hablado Almodóvar. Una vez, una vez, pero ya no se hizo. Ay no, ¿te acuerdas que yo siempre he insistido en que eres chica Almodóvar, Regina Orozco? Pues sí. ¿Y te habló? En estos 45 años. Lo conocí en Canes, este. Fui a Canes a acompañar a Arturo Ripstein y a Pasalicia García Diego y estaban en una cena y yo le canté y le hice tru tru y tu tu tu. Y luego me dijeron, oye, Almodóvar está pensando llevarte a una película. Tu 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 tu. Sí, claro, ¿no? Y yo creía que energéticamente yo no estaba preparada para algo así. Yo que en esa época, mi relación con el papá de mi hija, que ahorita bendito sea Dios, nos llevamos muy muy bien. Pero estaba, estaba yo muy mal. Entonces, las cosas son por algo. Yo no le puedo decir, ay, ¿por qué ganamos Coimodóvar? No, no estaba yo en esa sintonía, en ese... En ese momento, ¿no? En ese momento, sí. Y si va a ser, va a ser, y si no, mira... ¿Qué otras llamadas en estos 45 años te han sido significativas? Porque son, fíjate, Regina, son cosas... Debes de estar, vamos a hablar de lo que vas a presentar y demás, pero... Sí, sí, sí. ¿Debes de estar en un estado de ánimo de mucho recuerdo? Sí, sí, increíble. ¡Uy! Increíble. Es que yo empecé a los siete años en una iglesia en Ciudad Satélite, haciendo, haciendo comedias musicales, pero trabajábamos, trabajábamos y trabajábamos. O sea, no era así, amateur, pero era... Tus vestuarios. Sí, todo, ¿no? ¿Cómo eran tus vestuarios, tu maquillaje, lo que escribías? No, no, ¿qué cosa? Y pues toda la vida nunca, ahora sí, nunca dudé de estar arriba de un escenario. Y así, llamadas importantes, bueno, conocí a Plácido Domingo, he conocido a muchísima gente, pero algo que me ha sucedido, que por fin pude lograr, es que estoy trabajando espiritualmente. Llevo años trabajando y medito, y entonces trabajé a mi madre, y le he trabajado durante toda mi vida. ¿Ella vive? Ella vive, sí, 86 años y sale a caminar una hora perfecta. Perfecta. Y ella siempre, la farándula, si eres famosa no te van a querer, son drogadictos, son... Bueno, de cierta manera, eso decía, y ahorita que entré a Anita la huerfanita, es muy chistoso, porque convivo yo con niñas, como cuando yo empecé de niña, y mi mamá es la cuarta vez que va a ir el próximo domingo. O sea, mi mamá se... no sé qué pasó. Mentalmente te sacó del cabaret. Me sacó del cabaret. Sí, y yo creo que... Es que ahí es donde nos quieren ver. No, no, sí, esto es un tema bien interesante de los papás. Sí. O sea, ¿tú qué haces en una estación de radio hasta las cuatro de la mañana? ¿Por? Ajá. ¿Tú qué haces en un cabaret cuando puedes estar en Anita? Y no sé, bueno, porque también había estado en ópera y había estado en otras cosas, pero no, pero no, pero yo creo, no sé si es porque salen niñas que fueron niñas de los treintas, son niñas de los treintas, y mi mamá era de los treintas, entonces no sé, es como una magia tan así, me dices, ¿qué llamadas ha pasado? Puse, por ejemplo, eso es como algo, como de descanso, ¿no? Esa es una llamada de, 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 he ido cuatro veces a verlo. Ajá, entonces, eso es de las cosas más así, de mis cuarenta y cinco años, que están, pues, esa es como congraciarme con una parte femenina también, ¿no? De verdad, en, en tantos años que, que llevamos de conocernos, dice, por ejemplo, Gabriel, Gabriel Cordero, estoy escuchando a mi novia. Gabriel, gracias, ahora te voy a entrar a Tinder. Oye, ¿qué tal lo de Tinder? ¿Once millones de, de, de coincidencias? Imagínate, y sí, sí funcionan cosas, ¿eh? Hay amigas que dicen, pues yo ya ando con alguien que conocí en Tinder. Pues, yo todavía tengo mis asegúnes en esto de, a ver, dame la mano, ¿no? De dame la mano, de ser treinta, así decir, qué rico, cómo estás, de verte. Pues, sí, pero bueno, también es, ahorras gasolina. Los conoces y luego ya. Perdón, pero pues no, ya la respuesta fue clara, contundente y además certera. No sé, yo, yo lo usé una vez y no, o sea, no, no, se me salí porque dije, no, 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 pues, no. Pero bueno, pues a ver qué. Es que hay momentos en que no se puede, hay momentos en que no se puede, uno no puede tampoco exponer como, como esa parte, ¿no? Y menos, pues imagínate, ¿no? Bueno, tú decides también. Con nuestros hijos, ¿no? Tú decides, claro. Tú decides también. Y aparte, si conoces a alguien, no sabes de qué calidad es la melcocha, en donde sea. ¿No? Pero bueno. 45 años. 45. Ahora, Anita la huerfanita es ahorita parte de esos 45 años. Pero tiene que haber algo, o sea, de ese algo, no sé, un brindis, un viaje. Ah, el 8 de octubre voy a estar en el Metropolitan, voy a sacar un disco que se llama Canciones Pa' Agarrar el Alma, que por cierto, el miércoles mañana se acaba ya, es hijita, pero de todas maneras, Fondeadora.mx. Se llama. ¿Ah, sí? ¿Se busca? Fondeadora.mx, te metes a Canciones, busca Regina Orozco, y ahí yo estoy pidiendo, esta vez sí ha estado un poco bajo, pero me está llegando el dinero por otro lado, entonces, bueno, ahora sí. Ay, no sabía de esto. Ah, ese es. Entonces, aquí busca Regina. Es Regina Orozco, y es, ahí le pones en la lupa, este, Regina Orozco, ¿no? Para que, para que me te lleve ahí, y esta es una plataforma digital donde la gente aporta dinero para, eh, para apoyar proyectos independientes. Entonces, el año pasado, eh, eh, logré juntar trescientos mil pesos, hice un, hice un disco que se llama Canciones Pa' Lavar Trastes. Y ahorita. Aquí está claro. Ajá. Y ahora, eh, estoy sacando el de Canciones Pa' Agarrar el Alma, que son, es Canciones, este, con mariachi. Y entonces yo entro ahí. Ajá. Y desde ciento cincuenta pesos, no es una donación, es fondear, es, de ciento cincuenta pesos te llevas fotos inéditas, eh, está, este, cuatrocientos, tres, cuatro mil, hasta quince mil. Ya quince mil te llevas un mezcal, este, edición especial de Los Danzantes, este, una joyería de Gustavo Elguera, dos boletos, este, VIP para el concierto de, 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 de los cuarenta y cinco años en el Metropolitan, en el ocho de octubre. Este, y, este, tenemos un, eh, conoce y convive un meet and greet. Eso es una maravilla, los meet and greet. Los meet and greet. Porque estás con ella todo el tiempo. Es padrísimo. Antes del concierto y aparte voy a poner mesas arriba del concierto como si fuera una cantina. Porque como va a ser música, voy a hacer como mis highlights de, de vida, voy a contar. Híjole a ver. Voy a platicar. Y al final voy a hacer la presentación que es como, como ahorita lo que traigo, que quise hacer algo para México. No, 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 no Para estar, pues... ¿Cómo estás? Dando, recibiendo, dando, recibiendo, pues sí. No, te veo muy bien. Ay, tú también estás hermosa, ¿verdad? De verdad, claro que sí. Oportunidad, Regina Orozco, que estás con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? De escuchar el concierto de Alejandro Fernández en Punta Cana este fin de semana. Tuve la posibilidad de oír la despedida de Don Chente en el Estadio Azteca que va. ¿Fueron cuántas horas? No, 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 no. ¿Fueron cuántas horas? Como cuatro. No más. Es el mejor concierto que he visto. Es una cosa... Genial. Pero además la energía cuando se enfunde en la bandera de México. ¿Para dónde va la música mexicana? Porque también estás ahí, estás en parte de ese pastel tan grande. Ajá. Que has rescatado, que vives de eso, que cantas. Pues, hablando, bueno, de música mexicana, ¿en qué? ¿En cuál de todos los géneros? En la clásica, pues, está Arturo Márquez, ¿no? Que es increíble. Este, pero bueno, en lo que me compete ahora, el mariachi sí falta como un poco más de recobrar de todo este, esta como pasión. Pero hay muchísima pasión, sobre todo, ¿sabes dónde? En Estados Unidos, eso, eso pega, el mariachi pega cañón, cañón. ¿Y tú en Estados Unidos? Pues yo me quiero ir, contrátenme para allá, vámonos a cantar con mariachi. Ya he cantado poco allá. Es que te digo una cosa, te imagino en Las Vegas el 15 de septiembre. Sí, yo también, ya. Es que es una joya. Sí. Canto muy bien, mariachi. Me va, me va. Tengo como el tamaño de las comadres, este, tanto de Lola Beltrán, que era grandota, como Lucha Villa era grandota. Entonces, yo sé, como de ese, como de ese molde, no sé si se nos da el, el chorro de voz, pues. Y, bueno, a mí me encantan las, como que cuando oyes así, empieza... ¿Es lo que más gozas? Tra, ta, ra, ta, ra, ta, ra. Híjole. ¿Y fuera de tu tierra? Y bueno, y vámonos, este... Uf. Luego, luego dan ganas así como de agarrar la tierra y decir, vivo México, cabrones, vivo México. Sí, sí. Sí. Y sí, te dan ganas, o sea, sí, realmente tienes como el, como este deseo de, 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 que el orgullo de ser mexicano, porque algo que duela mucho y que México está muy mal, de cierta manera hay cosas terribles, pero volteas y la gente te sonríe, la gente es amable, la gente, acabo de estar en Mérida, en un pueblo, fui a un pueblito donde ni baño tenían, como decías en el principio. Y la gente nos ofrecía ciruelas, nos ofrecía pozol, este, ese es amor y abundancia y generosidad es lo que sobra en México. Es lo que sobra, de verdad. Sí. Hay más gente buena que narcos, ¿no? Yo también digo, somos más los buenos. Sí. Que no estemos en las primeras planas y que tenga que estar una, eh, diputadilla de estas, este, desaforada, para que entonces vean que sí tiene un hijo con el chapo y entonces... Esos son los, los clics, ¿no? Que nos gustan, a mí no, ya no. No, ya no. Deprimen, Regina, deprimen, te llevan a, a lugares que, ¿sabes cómo siento como cuando nunca se te ha pegado un aguamala? Es como, ¿ahora cómo me quito esto? Sí, sí, y que tienes que echar pipí, ¿no? Sí, guácala, guácala. Sí, 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 sí. Eres una buena noticia para México, estos 45 años, qué delicia. Gracias. Hay que fondear este disco, ya mandé en redes sociales, ¿qué más podemos hacer por ti, que eres una buena noticia? Pues ir a escucharme y, 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 y escribirme a mis, a mis redes, es Regina Orozco, es en la fanpage, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Snapchat, que es muy divertido. Este, y ahí, yo sí soy la que contesto, yo sí soy la que... Y, y la verdad, este, pues, ahora sí, cuando está decentemente pedido y respetuosamente pedido, yo escucho muy bien, este, lo que, oye, ¿por qué no cantas esto? Hay muchísimas cosas que me piden y que, que digo, ah, a ver, esto está, está bonito, está bonito. Si me pueden ayudar a fondear para, porque soy actriz, soy cantante independiente. Entonces, le falta una lana. Sí. Por favor, digo, quien pueda, qué bonito. Lo que sea está bien, le mandaremos el disco, según lo que donan. Sí, porque además es algo como que tú compras. Ajá, sí. Sí, no es que... Es como una preventa. Exacto, exactamente. Una preventa con cuestiones, como te digo, con regalito, pues, preventa con regalo. Con regalo. Ajá, entonces, bueno, está eso y, bueno, este, estamos por terminar en Anita, la huerfanita y en el Teatro Insurgentes. Y, bueno, este, voy a, voy a Chihuahua, voy a Ciudad Juárez, este, voy así, este, hay... Ay, vas a mi tierra. Sí. Híjole, a mí me da mucho gusto verte bien, verte contenta, verte plena en estos 45 años. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Síguele cantando, síguele para adelante. Necesitamos gente como tú, necesitamos gente así como quien se dedica a otra cosa, ¿no? Que nos esté escuchando, no sé, un contador, un ama de casa, una, no sé, un arquitecto, un estudiante, un... De verdad, un fotógrafo, un... Es que necesitamos que no bajen los brazos para adelante. Para adelante. A meter corazón, panza y pensamiento para que no nos vayan, que no nos agarre la mala vibra, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas de esta plática? Ay, pues, siempre es un placer estar contigo. Eres una mujer inteligentísima, talentosota. Te quiero mucho, Regina. Y no es cebollazo, es neto. Yo no soy así. No, no, no. Y esta, ay, siempre es así. Es rico. Ay, sí. Ay, a mí me gustó mucho la llamada de tu mamá y la visita. Señora, siga viendo, por favor, Anita, la huerfanita. Mire, señora, ahí nomás le... Ahí nomás eches unas 45 funciones, ¿no? De por año. Y por año. De por año. Claro que sí, muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a ti. Sí. Insisto, no más armas. Ahora rehenes en un centro comercial Walmart en Texas. ¿Saben qué? Es que esto se potencia. Y donde uno quiera salir tantito en la tele, les vale. Van y lo hacen. Creo que como medios tenemos que tener muchísima más conciencia de lo que estamos publicando. Hay una ley que salió hoy en Canadá. Aquí la tengo, me lo mandó mi jefe de información, que es el mejor en México. Se la voy a pasar. Nada más quiero que oigan su expresión. El por qué, ¿por qué no publique esto. No, 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 no. Qué horror. 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 ¿Ven? Hay cosas que uno ya... No, no hay que decidir darle delete. No hay más. Bloquearlo. Bloquearlo. Sí, no, no, no. Todo porque un señor acudió a la corte porque le gustaba y le dijeron para adelante y entonces abrieron la... No, 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 no. ¿Qué es eso? No. No más. Esa es una falta de... No, están enfermos. Están enfermos. Están enfermos. Gracias, mi querida Regina.